¡Suscríbete al canal! Espero que te guste esta idea para que la puedas hacer ahí con todos tus amigos Y pues bueno, antes de que se derrita esto Los muestro más de cerca A ver si se les antoja por ahí ¿Sí se les antoja? Acompáñame, vamos a ver cómo se hace este tutorial ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!